Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr Dejarte de mí, no sabes fingir Mírame, no me digas más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mil razones En las noches no me sientes Y sin alma te entregar Yo que llame con ilusión Te pedí mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Porque era tarde Mi vida mi amor Así que ahora andas diciendo que yo estoy Resentido y orgulloso Que lo hago por rencor Que anteramo y que pretendo Solo llamar tu atención Me das asco y esa boca Ya que alguna vez te sé Que la acosan los idiotas Los que hablan sin ceder Que se clave en tu cabeza El puñal de tu traición Que te escupan en la cara Que arranquen tu corazón Yo no lo hago por orgullo Solo es bronca por saber Que confié en ti algún día Que sufrí por tu querer ¿Cómo pude rebajarme en llorarte? Si el invierno se clavó en tu estación Ojalá que alguien pueda humillarte Para que sufras y te revuelques como yo Así que sigue que vas bien Desarreglando la cama Que alguna vez fue de los dos Por mí no te preocupes estoy bien Ya de tus mentiras me olvidé Pues otra chica ya encontró mi amor Mi amor Para mi amigo el negro Maydana Allá en Goya Corrientes Te quiero mucho Te quiero mucho No te vuelves a llamar Tengo de complicar Que lo que digo Eres cierto No te vuelves a tener Si me quieres convencer No te vuelves a tener Y eres sincero Uy Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus brazos Que la besaban Y la galla No sirvió de nada El disimular Solo Me salaban No te viendas más Si me vuelves a llamar Yo me vuelvo a volar Ya me canso de escuchar Todas las cosas Y tus mentiras Si me vuelves a llamar Y te voy a perdonar Tengo la oportunidad No te la doy No vales la pena Verganza debes tener Y quieres convencer Que eres feo Y eres sincero Uy Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios Que te la besaban Y nada No sirvió de nada El disimular Solo Me hablaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo me vuelvo a volar Ya me canso de escuchar De excusas Y no mentiras Si me vuelves a llamar Te voy a perdonar Tengo la oportunidad No te la doy Cuando vales la pena Te vi con ella y no puedes negar Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios Que te la besaban Y nada No sirvió de nada No sirvió de nada No sirvió de nada No me disimular No me sirvió de nada No me hablaban No mientas más Si me vuelves a llamar Si me vuelves a llamar Yo me canso de escuchar De excusas Y me sentiras Si me vuelves a llamar Te voy a perdonar La oportunidad No te la doy No vale la pena Ritmo Pasión Y movimiento Con Miguel Ángel Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo si la cosa es mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sintió nada por mí Si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Que voy a hacer Cuando tenga ganas De dar tu beso Que voy a hacer Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Yo tan solo quiero Recuperarte Vuelve otra vez Paquito amigo Goza y goza Me moriré para empezar Otra vida si no estás Aquí conmigo ¿Cómo haré para creer De que nada terminó Y aún sigo vivo ¿Cómo haré para olvidar Tu número y no llamar Y caer rendido Ciencias de maldito orgullo Me fue acabando de a poco Lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo sin pensar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo ¿Cómo haré para aguantar De que tu nombre no lograr De que tu nombre no lograr Será un castigo Y que podrás soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos ¿Cómo haré para guardar Mi tristeza y no pensar Que te necesito Y en la habitación Y en la habitación Ya nos escucharán Esos gritos de placer Y en nuestro baño No entrará Nadie más para bañarse Y que podrá querer Despertar y sin hablar Hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada Como podré Ay amor Por siempre Mi vida mi amor Mi amor ¿Qué? ¿Ayer no me crees más? Y se lo doy Esta noche No te escapañás Vamos a sacarnos De una vez Estas ganas Que hace tiempo están Como Dios te trajo al mundo Me voy a comer Esta noche Vamos a juntar Todo lo que pidas Voy a hacer Todas mis locuras Todo lo voy a enseñarte Como un lobo en cielo Juro voy a amarte Me voy a ahogar en tu amor Para quedarme en tu piel No te vas a escapar Dar el amor otra vez Como lobo en cielo Juro voy a amarte Te voy a ahogar en tu amor Para quedarme en tu piel Para quedarme en tu piel No te vas a escapar Te haré el amor otra vez Juro que gustaré Amigo, ¿qué? Amigo, ¿qué? Amigo, ¿qué? Amigo, ¿qué? Seguimos siendo No te escaparás No te escaparás Vamos a sacarnos de una vez Estas ganas que hace tiempo están Como Dios te trajo al mundo Te voy a gober Te voy a gober Esta noche vamos a jugar Todo lo que pidas Voy a hacer Con las mis locuras Como Dios te ha enseñado Con un robo en cielo Juro voy a amarte Te voy a ahogar en tu amor Para quedarme en tu piel No te vas a escapar Dar el amor otra vez Como lobo en cielo Juro voy a amarte Te voy a ahogar en tu amor Voy a ahogar en tu amor Para quedarme en tu piel Para quedarme en tu piel No te vas a escapar Dar el amor otra vez Juro te gustaré A vos He venido a hablar de ti a vos Disculpa que te lo diga Pero lo tengo que hacer He escuchado por ahí Que ya tiene un nuevo amor Aquel que estaba conmigo Ahora duerme con vos Y no es mala mi intención Yo lo hago de corazón No quiero que otra sufra Como lo he sufrido yo No dejes que te trate como a mi No dejes que te grite como a mi No dejes que te pegue como me he pegado a mi Ese pibre no tiene corazón Ni falta malas drogas Y el alcohol Antes de estar contigo Antes de estar contigo Lo sé Que no lo quieres creer Sé que estás enamorada Y es difícil de entender Pero yo ya lo viví Me dejó una cicatriz Que por más que pasen años No se borrarán de mi No dejes que te trate como a mi No dejes que te grite como a mi No dejes que te pegue como me he pegado a mi Ese pibre no tiene corazón Ni falta malas drogas Y el alcohol Antes de estar contigo Antes de estar contigo No dejes que te trate como a mi No dejes que te grite como a mi No dejes que te pegue como me he pegado a mi Ese pibre no tiene corazón Ni falta malas drogas Y el alcohol Antes de estar contigo Antes de estar contigo Antes de estar contigo No puedes soportar Que lloras tú por él Que te volvió a pasar Y no vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender No es bueno para vos Él dice ser de pie Te burla, eso lo sé Y tienes que saber Que él tiene su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplaza en la cama La mujer Está en su corazón Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante Que hay más Que anda escondida Música 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 Escribo tantas cartas Y no he tenido Y no he tenido Y no he tenido respuestas Quizás por celos La rompió Quien contigo Se acuesta Quizás no te enteraste O quizás ni te interesa Quiero que no te interesa Pero que no ocupen mi lugar En la mesa Si le molesta Cuéntale Cuéntale Que entre tú y yo Ya no hay nada Cuéntale Que no sabían Quién hablas Cuéntale Que aunque bebimos Del mismo vino El agua pasada Como de molinos Háblele 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 De mí Háblele 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 De mí Sí De mí Háblele Ahora que me vas a decir Háblele Dile al que te espera Que esta vez le fallarás Que hoy te quedarás Por tu marido Quítate la ropa Y acaríciame la piel Y hazme lo que le haces a él No quiero humillarte Ni mucho menos Quiero que sepas Que yo fui el primero Si al engañar Te revive la pasión Engañemos las mentiras Otra vez Desnúdate Y hazme el amor Como lo haces tú Desnúdate Quiero sentir Todo lo que sientes Desnúdate Y vas a ver Lo que estás por perder Que al terminar Solo te irás Y así sabrás Nunca serás mejor que yo Viví con vos Momentos de felicidad Momentos lindos Que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo Lo que hiciste mi amor Pero ya se murió Lo de nosotros dos Podés estar Con muchas mujeres Y más Ya no eres mío Yo solo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás Y en la cuna Y en la cuna Esa de vida Mala gente Borquería Con nadie Quien te enseñaba A gozar En una cama Y en la cuna No es tu dueña Si jamás Sufriste por ella No sabes Cómo llorabas Y a escondidas Me buscabas Me buscabas Minxer 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 Scream Me buscabas Me buscabas